Se pasan, ¿cómo lo van a tener así? Así fue encontrado Félix Martínez Guasasquiche, de 83 años, al interior de la vivienda que comparte con su hijo y su nuera. Personal policial de la comisaría de Subtanjaya en la ciudad de Ica llegó hasta el pasaje Tupac Amaru tras tomar conocimiento de la situación. Un vecino de la zona logró captar en video las condiciones inhumanas en las que tenían viviendo al octogenario. Sí, porque veo que la han cerrado con cadena. Sí, pate. Pucha. Nietos del anciano llegaron también a este lugar tras conocer la denuncia de los vecinos. ¿Déle a mi abuelo? ¿Cuántos años tiene el señor? Entonces creo que pasa que mi abuelo cobre su pensión, tiene 83 años va a tener. 83 años. Y cómo es justo que lo tengan así, ¿no? De que lo tenga también, si yo cobro su pensión porque le diera cantidad de vida a mi abuelo. ¿Cómo los vecinos se percatan de esta situación? De que llamaba pidiendo comida, agua. Lo pregunto a los vecinos. Aseguran que Martínez Guasasquiche recibe una pensión que es cobrada por su hijo Richard Martínez, quien sería responsable de mantenerlo encerrado. Sí, todos conocíamos, incluso también mi tío, quien a veces llamaba, comunicaba, le decían que no, que estaba por acá, que tenía una casa acá, de dos pisos, que estaba bien, que estaba tranquilo. Entonces, gracias a un vecino que grabó eso y lo pasó a los medios, por eso no me dio cuenta. Todos los involucrados fueron llevados a la dependencia policial del distrito, donde se continúan con las diligencias de ley, mientras los vecinos exigen que las autoridades protejan la integridad del adulto mayor.